Sin duda con el consenso de todos los dirigentes de Villa María y con el apoyo sin duda de Juan Echaretti y Martín Llargora que son las personas hoy a las cuales me... y de la sota, ¿no? ¿Y aquellos otros que tenían aspiraciones de presentarse como Cela o Rosa Cámpora te van a acompañar? Sí, sí, Rosa ya está trabajando conmigo, ya en estos días estamos saliendo a la calle juntos y bueno, con Enrique todavía tenemos que dialogar en estos días, estamos dialogando con él. Las elecciones son dentro de un mes y algo, todavía falta, pero el viernes se presenta en la lista, ¿ya están trabajando en ese tema? Estamos trabajando ya, armando la lista y bueno, el día lunes estaremos dando a conocer toda la lista completa. Bien, ¿se puede adelantar algún nombre? Por ahora no, porque es muy reciente, acordate que te acabo de decir hace una horita que hemos cerrado, o sea que ahora empezamos en este trabajo de sumar a la gente más capaz que creo que es lo que voy a apuntar, ¿no? Bien, ¿cuáles son los ejes de campaña por los que vas a trabajar? Los ejes de campaña son sin duda seguir haciendo lo que se ha hecho hasta ahora bien y mejorar los déficits que hoy tiene Villa María, que uno de los temas es seguridad, es inclusión social, es trabajar sobre la posibilidad de dar créditos a aquellos que no tengan su vivienda propia, acordate que yo trabajé, fui ejecutivo en banco y mi especialidad fue justo, fui referente de uno de los bancos más importantes del país en créditos hipotecarios, o sea que lo conozco bien, le he dado muchísima gente en Villa María a créditos y en eso también una de las prioridades que voy a tener, enfocar a través de mi participación en el gobierno, apuntar de que tengamos la posibilidad de darle la vivienda a aquella gente que no la tenga, ¿no? Bien, el tema de la circunvaluación que Schiaretti viene insistiendo es un tema... Sí, sí, sin duda, también bueno vamos a trabajar con Juan en eso, eso ya es un proyecto que seguramente se va a consolidar en estos últimos años, ¿no? Bien, ¿cómo ves la elección del próximo domingo? No, sin duda que Juan está muy bien posicionado y no nos cabe ninguna duda que va a ganar, Juan y Martín son hoy los candidatos que sin duda van a ganar en la provincia. Gracias por ver el video.